Estos son los últimos mexicanos que tuvieron polio. Durante los años recientes se han llevado a cabo grandes esfuerzos por erradicar esta enfermedad. Y es grato informar que hace más de cuatro años no se presenta un solo caso de polio en México. Esto es un motivo de satisfacción para todos los mexicanos. Sistema Nacional de Salud